Gente linda, miren como está Yajaira, no y fue puya Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Bueno, ahí estábamos escuchando a Yajaira, miren ya con el sombrero mexicano Bueno, ahí va Yajaira, informamos a todos nuestros seguidores Que vamos rumbo para allá, para Yajaira, vamos rumbo para México No, 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 vamos rumbo con Yajaira para México Así que espérenos próximamente allá en la Ciudad de México Vamos a ir al DF, primeramente Dios en los próximos días Este día informarles de que la Embajada Mexicana nos aprobaron todas las visas A todo el equipo de Yajaira, a su servidor, a Balmore Padilla Conectado al Salvador, Guadalupe Blog, Yajaira, la bailarina salvadoreña Y vamos rumbo para México en los próximos días Vamos para México, no, no, vamos para México Yajaira, ¿cómo se siente de que se le está concediendo el sueño de visitar la Ciudad de México? Pues nunca lo he esperado, jamás, pero mira todo lo que hace Dios De los sufrimientos de mis hijos, mira que Dios me está bendiciendo Y mis fans, demasiado fans que tengo, demasiado, tengo en la India Tengo en Bogotá, tengo en México, Costa Rica ¿Cuánto quieres este equipo, Yajairita? ¿Cuánto quieres este equipo? Pues vecino, nunca te hemos hecho esta pregunta Mucho, 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 mucho ¿Quiere el equipo, Yajaira? Sí, claro que sí Más a ti, mi amor, Jorge Bueno, bueno, gente linda, informarles de que vamos para México en los próximos días Recalco y repito, gracias al licenciado Bonilla De asesoría migratoria Bonilla en la Ciudad de San Miguel Que gracias a él también, verdad, Yajaira y todo su equipo vamos rumbo a México Así que licenciado Bonilla, Agencia de Viajes Bonilla y Asesoría Migratoria Allá en el centro de San Miguel, en Avenida Roosevelt Frente al Pollo Campestre Muchas gracias por apoyar a Yajaira y a todo su equipo Y vamos rumbo para México